Carolina Cruz al descubierto Sale a la luz un video de la presentadora al lado de otro hombre Y todos se preguntan ¿Qué pasó con Lincoln si todo estaba bien? Todos los que preguntan que si se separó, no, ella no se ha separado Esto tomando en cuenta sus mismas declaraciones En donde indicaba que la relación iba mejor que nunca Caro, ¿cómo está? Está regia, divina, para todos los que preguntan que si se separó, no, ella no se ha separado, es la bobada ¿Pero qué es esa? No, 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 sí, muy chistoso Acá hay un hombre Lincoln está grabando Oye, le ha tocado duro, ¿no? Además, dos producciones Pero, ¿por qué ocultar la realidad? Primero cae un mentiroso que un cojo Cosas como estas son las que le indican a la presentadora en sus redes sociales ¿Tú quieres enterarte de todo? Quédate en este video En estos días me ponía a pensar que en la sociedad nos hemos encargado de catalogar a la mujer perfecta La mujer con un pelo divino, con un pelo largo, que se viste lindo, con curvas perfectas ¿Pero qué es la perfección? Para cada uno, ¿qué es la perfección? Para mí la perfección es llegar a casa, disfrutar a mis hijos, estar con ellos La relación de Caro Cruz y Lincoln Palomeque inició por allá por el 2014 Y desde entonces era considerada como una pareja estable Pero de bajo perfil, pues no compartían mucho en redes sociales La pareja afianzó su relación con el nacimiento de Matías, su primer hijo en 2017 Y en 2021 nace Salvador, el segundo hijo de esta relación Y aunque ha sido un proceso bastante difícil, Caro se ha mostrado fuerte ante la situación de su segundo hijo Como a los seguidores les encantan los detalles A inicios de este año se empezó a notar un leve distanciamiento de la pareja Todos exponían que allí pasaba algo Fue tanto el revuelo del rumor de la separación Que la propia Carolina Cruz salió a calmar los ánimos Apuntando que todo estaba de maravillas Y que la razón por la cual su pareja no se encontraba constantemente con ella Era por asuntos laborales Pues dijo que Lincoln estaba grabando dos producciones en simultánea Le ha tocado durísimo, se le juntaron las dos Entonces si no está en un lado, está en el otro Qué pecado, viene, cambia maleta y vuelve y se va Qué pecado Y la gente es que si se separaron, que están pendejos La gente es que, no, no, no se han separado Ni se van a separar Primero que todos no se han casado Son la pareja más hermosa del planeta Ay sí, qué personajes Todo se había mantenido así Dando a entender que todo marchaba bien Solo que el trabajo no les permitía compartir mucho tiempo juntos Aunque la versión de Karo Cruz calmó los rumores Era evidente que algo estaba pasando en esta pareja Pues ese algo tiene nombre propio Pero ¿Por qué se habla de una infidelidad? Todo inicia cuando en redes sociales Se da a conocer un videoclip en donde podemos ver a Karolina Cruz Compartiendo con otro hombre Por ello se piensa en el término de infidelidad Pues Karo apuntaba que todo estaba bien con Lincoln Y al verla con otro hombre Pues es el término que primero llega a la mente de sus seguidores En este video se evidencia que la relación de Karo y Lincoln No está tan bien como Karo lo decía Y da por sentado que esta relación ya finalizó Pero ¿Quién es el personaje que sería su nueva pareja? Pues se trata de Juan Felipe Samper Un actor y músico El cual y según este video conquistó el corazón de la presentadora Por estas imágenes se puede afirmar que esto es algo más que una amistad De esta manera una vez más el rumor terminó siendo cierto Y la relación de Karo y Lincoln no va más A pesar de que ella expuso lo contrario en reiteradas ocasiones Ahora que ya sabes todo ¿Qué opinas? Déjanos saber tu opinión aquí abajito en la caja de los comentarios Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.